¿Cómo he debutado con el equipo de la tuya ciudad, tío? Eso tiene que ser increíble. Sí, hombre, yo desde pequeñito soñaba con eso, soñaba con el tema del autobús desde el hotel al campo, que se viviría desde dentro, pues esas situaciones que cuando lo conseguí... ¿Y qué se vive? Pues si te digo la verdad, yo debuté en Mestalla contra el Valencia, estaba acojonado. Además, recuerdo que estaban calentando en el Zaragoza, estábamos Babic, Songo y yo, me parece que éramos. ¡Momo mía! No, pero el problema es que luego mirabas el del Valencia y calentando estaba embarajada el Belda Joaquín. Entonces decía, pues tío, ¿qué? Y luego sí que recuerdo que cuando me sacaron tarjeta amarilla por tirarme, no he jugado con Marchena y me encantaban, o sea, me cantó tonto todo el estadio, que eran 50.000 personas en Mestalla y me acordaba, me reía por mi hermano. Yo decía, estaba viendo a mi hermano en la tele, el barrio estaba escojonándose y nos están insultando al palomo de mi hermano, ¿sabes? Pero bueno, al final, luego, al final del partido sí que ya empiezas a disfrutar un poco más, ¿no? Y te das cuenta de lo que es jugar en primera división. Pero en lo que es el momento, y no sé, cuando jugué 25 minutos, ahí estaba sobre todo pensando en no pasarle el balón a los de Blanco, que eran los del Valencia. O sea, estaba concentrado en eso. Vale. La verdad.